Más motivación que hacer una película por primera vez, yo creo que no hay, ¿no? Es decir, yo vengo de hacer cortometrajes y de repente se me presenta la oportunidad de hacer una primera película, pues más motivado que eso, más motivación que esa, yo creo que no puede haber. Desde luego, luego, cuando me dijeron cuál era el tema sobre la película y el contexto histórico que querían tratar, yo es un contexto histórico que conocía más o menos, pero tampoco controlaba, lógicamente, por mi edad, no es un contexto histórico que yo voy a controlar del todo, pero sí que me pareció interesante el tema que querían tratar, querían tratar un tema que no estaba, que no había sido, no estaba muy manido, no había sido hablado ni utilizado en diferentes películas que se habían hecho sobre la guerra civil o sobre el periodo posguerra, que es el robo de niños que hubo durante la época del franquismo, que se habla mucho de los éxodos que hubo desde España hacia Sudamérica, de niños que fueron montados en barcos y que fueron llevados a otros países, pero sí que no se habló de qué pasaba con la gente que era encarcelada y qué pasaba con los niños que tenían en esos momentos. Y me pareció un tema bastante interesante. A medida que me fui documentando y fui entrevistándome con presas que estuvieron en prisiones y que efectivamente sufrieron eso en sus propias carnes, pues me di cuenta de que ahí había un vacío, un vacío, digamos, sí, que había una cierta parte que no se había, o sea, había una deuda con esas personas que habían sufrido eso y que nadie había contado qué es lo que había pasado y me parecía que era necesario contar una historia así. Una de las cosas que me hizo decidirme por hacer esta película fue cuando entrevisté a una de las presas y hay una frase que le hemos metido en la película porque a mí me parece que resume directamente la película y el espíritu de la película que dice así, dice, dejad de llorar, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. Y yo creo que eso resume el espíritu de la película, es una película que trata efectivamente de eso, de mantener viva la historia de esa gente. Sí, efectivamente todo lo que se cuenta en la historia son hechos reales, es decir, están basados en hechos que ocurrieron efectivamente en aquella prisión, desde la existencia del pozo hasta el mismísimo doctor Vallejo, el hecho de que arrancasen a los hijos de los brazos de sus madres, la revuelta, todo son cosas que efectivamente ocurrieron allí, que no he querido ponerle nombres propios, es que he preferido tomarme la licencia de crear personajes que igual tal cual los describo yo no existieron como tal, pero sí las vivencias que sufrieron en sus propias carnes, eso sí que es verdad. Y lo que quería sobre todo reflejar en la película, una vez que me entrevisté con las presas que estuvieron en Saturrarán, sobre todo lo que quería era empaparme de lo que ellas sintieron, no quería reflejar, digamos, letra por letra lo que ellas vivieron, sino lo que quería sobre todo era reflejar un sentimiento, una verdad, entonces al poder estar con ellas cara a cara y ver de viva voz lo que ellas tenían que contarme y qué es lo que vivieron, cómo lo sufrieron y cómo lo cuentan, eso me sirvió sobre todo para poder plasmar ese sentimiento, esa verdad en el guión. Gracias.